Los narcotráficos, la migración, el traficimiento humano son todos los síntomas de organizaciones transnacionales que operan, a veces en áreas no gobernadas, 30 a 35% de México, que está creando algunas de las cosas que estamos hablando en la frontera. Hace dos años y medio se dieron estas declaraciones. El gobierno de Estados Unidos hacía esa evaluación sobre la situación en México, cómo los grupos criminales tenían bajo su control un tercio del territorio nacional. Bueno, dos años y medio después, hoy, este jueves, la DEA le puso una cifra al tamaño de la amenaza criminal. Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, los dos cárteles más grandes, más peligrosos y los que representan la mayor amenaza de acuerdo con la DEA. Por un lado, el cártel de Sinaloa, encabezado ahora por los chapitos Iván Archibaldo y su hermano Jesús Alfredo Guzmán. Hoy, la DEA informó que no solo es el principal traficante de Fentanilo hacia Estados Unidos. Es también la organización más grande. Más de 26 mil integrantes, asociados, facilitadores e intermediarios afiliados al cártel de Sinaloa en todo el mundo. Mientras que del cártel Jalisco Nueva Generación, la DEA tiene a casi 19 mil integrantes identificados por todo el mundo. Advierte que tienen una rápida expansión y que se caracteriza por su disposición a enfrentarse a las fuerzas de seguridad mexicanas. Entre los dos principales cárteles del narcotráfico mexicano, cuentan con casi 45 mil elementos en más de 100 países. Solo contando a los que han sido identificados por la DEA, que creó dos equipos para ir específicamente tras cada una de estas organizaciones. Asegura que será una persecución implacable, hasta acabar con los cárteles de Sinaloa y Jalisco. De ese tamaño es la amenaza. 45 mil integrantes en todos esos países, dice la DEA, tienen en conjunto el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, considerados además por la DEA como los principales productores de fentanilo. ¿En verdad van a ir a una persecución implacable? Como dijo la directora de la DEA, pues lo veremos. Por lo pronto nos quedamos con esa cifra. Los dos cárteles más grandes, más numerosos del mundo son mexicanos, uno y dos. Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación.